Vamos a grabar, listo, cinco, cuatro, tres. Bueno, pues, bienvenido, Bobby Pulido, ¿cómo estás? El Golden Boy para toda la gente de Monterrey. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente de Monterrey, de parte de Bobby Pulido. Espero que estén bien y sanos y felices con sus familias. Oye, Bobby, cuéntanos un poquito, ahorita estás en Texas. Acá estoy en el Valle de Texas, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo es este? Ahorita, durante la pandemia, pues, sabemos que se ha detenido un poco la cuestión de la música, el trabajo. Pero cuéntame un poquito, ahorita, que ahora, con esta reactivación, ahora con nueva normalidad, va a haber un streaming, un concierto tuyo para todos los fans del Golden Boy. Así es. No es, o sea, no es normalidad, pero es lo que hay. Es la única cosa que nos queda ahorita que podemos hacer, es un concierto virtual. Tenemos programado hacer algo en septiembre ahí en Monterrey, en vivo, con músicos invitados, amigos y todo eso, pero no se pudo por la pandemia. Ahora es lo que estamos haciendo y va a ser el 30 de octubre a las 9 en punto. Desde la Ciudad de México, por fin voy a poder ir a mi casita de México, que tengo un año que no voy. Y bueno, pues, ahí vamos a hacer el concierto. Pueden opinar, estamos haciendo encuestas en mi Facebook, en este show, donde la gente puede entrar a mi Facebook a votar por qué es lo que quieren escuchar en el concierto. Vamos a, o sea, tenemos canciones claves que vamos a cantar, pero hay otras canciones que estamos haciendo sondeos para involucrar a la gente y que ellos decidan lo que yo voy a hacer esa noche, algo más interactivo. Perfecto. Bobito, en este concierto lo vamos a ver tal cual como lo has presentado en muchas ocasiones, pero ahora será desde una locación. En este caso, en la Ciudad de México. Es la Ciudad de México, con las personas de eConcerts. La verdad, yo no quería hacer algo cuando me dijeron y me mencionaron esto, porque yo pensaba que la calidad iba a ser bien difícil tener algo bien hecho, pero ellos ya habían hecho otras cosas, conciertos con otros artistas, y la verdad la producción está muy profesional, me gusta mucho, y siento que va a ser algo que va a valer la pena para toda la gente, para mi grupo o para igual como a la gente que está entrando a ver el concierto. No son caros los boletos y yo creo que el precio es por un dispositivo, entonces si tienen familiares pueden ver el concierto. Hay muchas ventajas de este concierto. No tienes que salir de tu casa, entonces para los flojos les queda perfecto. Estás ahí, si quieres tomar, y ya no tienes que preocuparte por los retenes, no hay retenes, el único retene es de donde lo estás viendo a tu cama. Entonces ahí está, y si de repente las canciones te emocionan y estás con tu mujer, también está la cama. Entonces está perfecto. Sí, claro. Sabemos que incluso pueden bailar en su recámara. ¿Te acuerdas que, bueno, se hizo viral ya hace algunos meses, algunos chavos que bailaban en tus conciertos y todo este rollo, porque la música de Bobby Pulido invita mucho a divertirse, ¿no? Y hay muchos fans, Bobby, no sé cómo se digan los fans de Bobby Pulido, del Golden Boy, pero pues se presta mucho la música para que pongan sus coreografías hasta en TikTok, ¿no? Así es. Sí, de repente me mandan los TikToks de la gente bailando las canciones y está padre, ¿no? Entonces, bueno, están invitados todos, va a ser un show súper chévere. Y también te voy a decir, Ramiro, que normalmente, este es algo bien importante para la raza. Detrás de un artista siempre hay familias músicos que apoyan. Y yo tengo el mejor equipo del mundo, el equipo de Bobby Pulido, de músicos que la verdad le han visto muy difícil. Siempre hay momentos cada año, desde que empiezo la carrera, donde nos llaman para ver si hacemos cosas altruistas y para la gente. Y siempre el músico, en general, siempre está apoyando organizaciones, teletones, de todo, ¿no? Y gratuito. Siento que con esta pandemia se cambiaron los papeles. Ahorita los que realmente necesitamos el apoyo somos los músicos. Somos los músicos. Y yo digo que somos, pero más que nada mis músicos. Yo estoy bien, no me puedo quejar. No estoy sobrado de dinero, pero estamos bien. Pero mis músicos sí la están viendo bien difícil. Y estos eventos, así como estos, sí es un gran apoyo para ellos. Y, bueno, pues, van a, o sea, va a valer la pena para la gente que compra este boleto para ver este concierto. Claro, eso que comentas es muy importante, porque la industria de la música está detenida por el momento. Y, pues, mucha, tú das la cara por tu equipo. Pero incluso hace ya algunas semanas hiciste un streaming donde los reuniste a todos a distancia, ¿no? Así como estábamos platicando tú y yo. Qué interesante es el motivo, porque de repente sin trabajo se pueden deprimir. Exacto. Ha sido un momento difícil. A uno de mis músicos le dio COVID. Entonces, y la vio muy difícil, la verdad. Es algo real que nos ha pegado a todos. Y claro que uno de mis hijos está batallando mucho con eso, porque ya no tiene vida social. Todo es escuela, escuela, está en su casa, no tiene la salida, ¿no? Y le digo, pues, estamos iguales acá. Yo me siento igual. Yo sí me escapo para el rancho, porque ahí, pues, sí puedes practicar distanciamiento social. Pero sí me deprime el no poder viajar, el no poder hacer lo que hago, lo que acostumbro hacer. Pero bueno, lo bueno de este concierto es que ya me puse a dieta y he bajado como cuatro kilos. Ándale. Sí, porque cuando no tenía un show, no tenía como motivación para bajar de peso ni para hacer nada. Y empecé a tragar como cerdo y empecé a subir de peso. Entonces, ya cuando se hizo este show, dije, ah, no, no, aquí ya me aplico porque no me queda de otra, porque la ropa que tengo es del año pasado. Y como subí de peso, tengo que bajar a fuerza. Si no, no sé cómo voy a cantar en el concierto porque no me va a caer la ropa. Claro, entonces, allá en Texas, pues, se come muy bien. Aparte, uno extraña ir para allá. Este, me imagino que, pues, estás en familia. Y, pues, todo mundo, me incluye, hemos subido de peso porque hacemos menos cosas. Todos, así es. Entonces, ahorita estoy haciendo 16 horas a 18 horas de ayunas. Y sí, he bajado como cuatro kilos, ocho libras. Ok. Oye, ¿y cómo está la familia? Cuéntame también de Alma, tu hermana, que aquí en Monterrey la recordamos mucho. Y hace algunos ayeres tuvo un éxito, unos éxitos muy marcados. ¿Qué ha sido de ella? Está bien. O sea, está muy bien. Está todavía, de repente, en las reuniones. Todavía canta excepcionalmente bonito. Canta bien bonito, mi hermana. Pero ya profesionalmente, ya no. Ya está criando a sus dos, su hijo y su hija. Y nos vemos muy seguido. Es la madrina de mi hijo Rodrigo, del chiquito. Ok. Y, pues, nos vemos muy seguido y está muy bien. Y, aparte, pues, también se estrellan mucho las noches de rodeo con tu papá aquí en Monterrey. Que al Señor lo queremos mucho porque abrió mucho el camino de la onda tejana en nuestra ciudad. Y de ahí ya saliste tú. Así es. Pues, no, mi papá está muy bien también. Él está un poco más deprimidón por esta cosa. Yo creo que cuando llegas a una edad, como él ya tiene, pues, ya tiene bastantitos años. Cuando te quitan un año de poder trabajar como lo que fue el COVID, yo creo que le pega un poco más duro a él. Y sí es como que, sí, mi hijo, no, pues, no, no hay nada que hacer. Y él está con todas las ganas para salir a cantar, pero, pues, no se puede. Sí. Boletos en e-concerts.tv o en mi página de Facebook. Ahí está en el enlace. Los invito a entrar a... Quiero escuchar y la opinión de ustedes. ¿Qué quieren escuchar? Perfecto. Pues, entonces, ahora sí que es un concierto a la carta. Más o menos. O sea, tenemos ciertas canciones que de planta voy a cantar. Si no canto desvelado, por ejemplo, me linchan. Claro. Bueno, digitalmente, pero me linchan. Entonces, sí, hay canciones que a fuerza voy a cantar, pero también hay otras canciones de... He grabado 14 discos que nunca he... En estos 14 discos que no las he cantado en vivo. Entonces, si hay una canción que tú dices, nunca te he escuchado cantar esa canción en vivo, vota por esa canción. Y ahí vamos a empezar. Yo lo que quiero es que interactuar con la gente, que ustedes opinen y que ustedes vengan a la mesa con algo y ustedes proponen. Hazme propuestas. Perfecto. Bobby, te quiero agradecer mucho en el enlace. Próximamente pasé toda nuestra pandemia. Te esperamos aquí en Monterrey. Hándolos saber. Me encantaría porque esta entrevista es para dos medios. Que si puedes mandar un saludo para FM Globo Monterrey. Ok. ¿Qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido. Quiero mandar un saludo para FM Globo Monterrey. Muchas gracias. Y para la gente de Televisa Monterrey. Televisa Monterrey. ¿Qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido. Quiero mandar un saludo para mis amigos de Televisa Monterrey. Muchas gracias, Bobby. Y pues mucho éxito. Acá le daremos promoción al concierto. Ya como quiera, ya cuando vengas a Monterrey, pues ahí te andaré buscando. Siempre me has dado entrevista muy amable siempre. Te agradezco mucho. Dale, pues. Saludos. Gracias. Ok, chao. Gracias. Gracias, Sara. De nada, Ramiro. Que estés bien. Pendiente. Te lo comparto.